Cuando lo veo venir Digo pa' dentro, a este se le ha ido la olla El microondas, incluso la termomil Cuando lo veo venir Es un loco muy rabioso Es un loco peligroso Y seguro que se viene pa' mí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Julio Mardo con la bulla Me ha dejado el muerto a mí En esta segunda sesión Los sueños vamos a interpretar Yo soñaba con despertadores Que me sonaba, que los paraba, que me acostaba Y ese día no iba a currar Interpreto paranoia ¿Paranoia? Paranoia trabaja Paranoia trabaja Yo soñado con la pedroche dando la uva Con su traje transparente, con su braguita, con su tetita Y conmigo jugaba al teto Un momento voy al servicio Ahora mismo te lo interpreto Tú también has soñado con la pedroche, con su tanguita, su camisita y su canesú ¡Qué malapicia! ¡Yo la vi en Canal Sur! 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 Dime la película que más te gusta a ti Los Jodrino de Andil Los Jodrino de Andil Entonces de los arquistas ¿A ti te gusta loquillo? ¡Picha mía! ¡No! Loco, loco, loco mía Loco, loco, loco mía Loco, loco, loco mía ¡Súbre! De quita sea esta sin razón Que da razón a mi copla en febrero Pues sin mi copla pierdo la razón Y con razón más te quiero Y con razón más te quiero Porque me nubla la mente Si por cantarte en febrero A mí me llaman de mente Y si me llaman de mente Con una maldita perdida Otros tres mil añitos Mi cari bonito Yo por ti es lo que sería Yo por ti es lo que sería Yo por ti es lo que sería ¡Eso es! La euforia cuando suena un pasacalle Viviste siempre sin la octavilla Acompañando a voces que sonaban Los cortes que marcaban maravillas Los que a una chirigota la ensalzaban El ritmo que a mi cabiz dio la vida Un bombo y una cal lo marcaban Pero llegó la hora de mini grupo Y tu redobla se quedó en nada Con la necesidad de ganar posturo A tus compás le dieron la espalda Yo puede que sea muy torpe Incluso sea un ignorante Pero pienso que en la copa Tus cortes son importantes Cuando empieza un paso donde suena su sonido Lo siento y lo quiero Será que a mí sus compases Me llevan siempre a febrero Y yo mi caja y mi bombo No lo cambio por dinero Porque son razón y orgullo De que yo sea así No te lo Doscientos mil contratos Mil gritos en los estribillos Y este año sin embargo Todo el mundo viene a cantar sencillo Veinte años apuntando gritos Debe pues oye novena Y este año solo chillas Aquí María la hierba buena Ahora nadie da gritos Nada chillas O el tenorabunda Si hace un año aquí viene David y va a cantar de segunda Hasta los carapapas No quieren ya cantarte con gritos Y se van a ere Para que Joaquín lo escuche bajito Ahora nadie canta pa' arriba Ahora todos cantan pa' abajo Y por eso todo el mundo en cambio Yo te juro que estamos altos Encima que no hay nadie aquí con trabajo Ahora tampoco con contratos Haciendo el amor te juro Que estoy muy acompleado Ella se quita el abrigo Y le digo Vale yo ya he llegado Ella me dice cariño No llego desde hace meses Pero se quita el sostén Y le digo Ven ya llegué dos veces Y por eso compramos Ese condón que salió este año Que allá la acelera Y a ellos le retrasa el orgasmo Compramos el condón En una farmacia Y no era cierto Yo llegué por mi mar Escuchando a Marilé el prospecto Pero al cabo de algunos meses Su efecto sí que lo noto El condón ese me retrasa Y allá ponemos una moto Porque a mí mi buga Y no fue todo bueno Y están creciendo poquito a poco